La tristeza Te levantarás con tu gran amor Y yo espero en ti No me falta nada Y tú eres todo para mí Correremos hacia ti Eres la luz que al lograr Me das fuerzas para continuar Mi vida anclada Está en tu lugar Me levantas con tu amor En la tristeza Tu calma es mi dolor Llenando de alegría mi corazón Cuando siento que no puedo Y desmayo mi interior Tú me levantarás con tu gran amor Y yo espero en ti No me falta nada Y tú eres todo para mí Correremos hacia ti Eres la luz que al lograr Me das fuerzas para continuar Mi vida anclada Están en tu lugar Están en tu lugar Me levantas con tu amor Eres la luz que al lograr Me das fuerzas para continuar Mi vida anclada Mi vida anclada Están en tu lugar Me levantas con tu amor Me levantas con tu amor En tu bondad En tu bondad Sé que puedo confiar En nadie más Que me haces paz La alegría a mi caminar Esa que solo tú das En tu bondad En tu bondad Sé que puedo confiar Eres la luz que alumbra mi andar Me das fuerzas para continuar Mi vida anclada Mi vida anclada Están en tu lugar Me levantas con tu amor Eres la luz que al lograr Me das fuerzas para continuar Mi vida anclada Están en tu lugar Me levantas con tu amor Y así con ánimos renovados Seguiré peleando la buena batalla de la fe En todos lados En ciudades, montes y collados Tu el alivio de apesadumbrados Tu la fuente de fuerza y temple Tu el amigo del que nunca miente Tu nombre alabado sea por siempre Por ti no me rajo, soy valiente